hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a ver este look que realmente no era para este día pero quedó como perfecto como para el día de san patricio o saint patrick's day vamos a empezar con la paleta remember me de amor os y vamos a tomar este colorcito rosita que se llama perky y lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil yo ya tenía sellado mis párpados entonces esto va a ser como nuestro color de base no va a ser para sellar es el color de base después tomamos este como color esmeralda que se llama mother earth y con este vamos a empezar a híjole depositar el color aplicarlo lo vamos a ir poniendo de menos a más en la parte externa del ojo si tengan cuidado o sea si les recomiendo que vayan construyendo el color para que no haya como mucho fallout o falloff lo que sea con una brocha más pequeña empecé a difuminar pero después me di cuenta que era como más trabajo soy muy floja entonces ahorita me ven tomando la otra brochita con el dedito volví a tomar perky y volví a dar otra pasadita para que se vea un poquito más rosita no tan beige después tomé este azulito que se llama lagoon y con esa brochita pequeña di un poquito como intensidad o dimensión al look nuevamente volví a difuminar todo con la primera brochita y estoy difuminando si ven de manera como no horizontal pero vertical tomé la paleta de glam babe y combiné estos dos colores carisma y original para hacer mi línea inferior de pestañas aquí se me olvidó totalmente que tenía que enseñar la paleta con los colores y yo poner el emoji y eso tomé hollywood con el primer colorcito con el dedo y lo apliqué en mi párpado móvil en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja aquí de plano se me olvidó que tenía que hacer el otro paso oigan una disculpa pública ahora estoy enchilando mis pestañas con cuchara como ya saben si quieren que les haga un vídeo de esto díganme las estoy maquillando y vamos a hacer un delineado este delineador es de bisou plumín delineador y con este voy a hacer un delineado de gato ya descubrí cómo salir perfectamente en cuadro creo yo cuando hago mis delineados si quieren un vídeo de esto actualizado también díganme para pestañas estoy usando face secrets en el modelo Ilse y por último para labios estoy utilizando jasmine levelle liquid lipstick el tono 05 la neta está súper bonito ese color y como ya saben arriba el glosecito de profusion que adivinen que no sabemos de dónde salió este es el look de hoy realmente no lo hice pensando en saint patrick's day o san patricio o como se diga pero la neta no se quedó justo el día y pues bueno qué les digo ya le puse ese nombre espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como elizguajardo en mi web elizguajardo moi en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye